Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El GCMA que dirige Juan Carlos Anaya reportó un déficit en el comercio cárnico de casi 2.400 billones de dólares. Es decir, México exporta menos carne de la que importa. En lo que respecta a la ganadería, se enviaron al extranjero poco más de 256.000 toneladas, casi 11% menos que en 2022. Al platicar con Pablo Sherwell de Rabobank, el otrora titular de Agricultura en México, Francisco Mayorga, refirió que uno de los grandes retos en el subsector pecuario es la negativa que tiene el gobierno de López Obrador respecto al maíz genéticamente modificado, ya que gran parte de esto es para la alimentación y nutrición animal. Antes de cerrar el año, Lechenia, nuestra mascota en Ganadería.com, platicó con Genaro Bernal, del CONAFAD, quien apuntó que este año se alcanzará una producción de alimento balanceado de 41.8 millones de toneladas, lo que sería 2.3% más que lo generado el año pasado. Luego de reunirse con el CONAFAD, Lechenia visitó al come carne de Ernesto Hermosillo. En esta plática, el presidente del Consejo Mexicano de la Carne celebró que hasta octubre, el incremento en el consumo cárnico en nuestro país haya cifrado un alza de casi 5% para alcanzar 8.4 millones de toneladas. Sin embargo, casi 2 millones de este tonelaje tuvo que ser solventado con las importaciones, al carecer de autosuficiencia cárnica. Trascendió que en el sector primario mexicano hay preocupación principalmente en la UNA por el anuncio de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, por el cual se detuvieron las operaciones en los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas. Juan Carlos Anaya refirió que esto, al ser un canal donde cruzan 25% de las importaciones de maíz, podría impactar negativamente la cadena de suministro en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero de este año. Nos vemos en 2024. Feliz Navidad y un feliz cierre de año.